Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo Habíamos dejado la cosa En el momento en el que yo estaba aún Dando Vuelta al pensamiento De que realmente Ella me quería Realmente Realmente yo lo quería Y después del escrito ese de la noche Uno de los que más me gustan a mí Pues escribí otro Que la verdad es muy significativo Y lo titulé Mi Respuesta El día 6 de diciembre De 1998 Escribí Y dice así Dices que querés saber Lo que es bueno y malo ¿Estás segura? Entonces dime si es bueno O malo Que sienta Dime si es malo o bueno Que piense ¿Es que acaso tú tienes la respuesta A la pregunta de mi vida? ¿La respuesta de mi ser? ¿De mi razón? ¿Y de mi corazón? ¿La de mi razón que hace la... Que hace la... Que lata el corazón? ¿O la del sentimiento Que produce el corazón Cuando pienso en el amor? Y dime entonces Si la tienes ¿A qué esperas para dármela? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Me preguntas? ¿Y tú te atreves a preguntármelo? ¿Es que acaso no te das cuenta De que mi alma adora a la tuya? Como el mar al sol Que le da vida Como el creyente a su Dios ¿Por haberle dado La capacidad de respirar? Mi respuesta Es el anhelo máximo La razón de mi ser Mi sentimiento más íntimo Deseo oculto Gritando a voces ¿Loco dices que estoy? ¿Es que acaso el amor No puede llegar al corazón Con la rapidez Con que el relámpago Fulmina el abeto? Pero no Miento Ese relámpago No es lo que siento yo El relámpago fue tu mirada Que en un momento Se cruzó con la mía Y me dejó ciego Ante el mundo Mi sentimiento Es mucho menos fugaz Que una centella Muchísimo menos Que el beso Que se dan dos amantes Que se separan Por la túnica oscura De la muerte Mi corazón resurge De las cenizas Del árbol caído Por el relámpago Llegando a ser el deseo De una vida Al alcance De un fugaz beso Pero ¿Cuál es entonces La auténtica respuesta Que espero de tus labios? Es solamente La unión Efímera y contradictoria De una tormenta En su principio Cuando casi el cielo Es un manto gris En el que se confunden Las lágrimas En el que el sol No puede penetrar Con la utopía primera Que surge en la mente Del enamorado Cuando sus ojos Se dirigen a los suyos Como cuando las estrellas Miran a los ojos Del amante Que busca en el cielo La respuesta Que tiene frente a sí La esencia De un despertar Y la locura De un soñador Empeñado en creer Aunque a veces creo O quiero creer Que no se debe pensar En algo Que no se puede amar Así que dime ahora Si es bueno O malo que sientes Dime ya Sin más espera Si es malo O bueno Que piense en ti Apaga el fuego Que ha creado en mí El relámpago De tu mirada O si no Déjame que lo intente Apagar con el amor Todo esto Realmente Quiero que Que sepan Que sepáis ustedes Que Que lo escribí No con Con esto Sino Con Con esto de aquí El corazón Y el corazón Tiene razones Que la razón No entiende Continúa Esto Lo escribí Pues a continuación Dos días después Día 8 De diciembre Del 98 Y le puse La hora Que lo escribí Ahora comprenderéis Por qué La lectura 18 y 20 horas Y dice así Como el mar Que pide el grito De las olas Las gotas Que le robó el cielo Mi alma pide Aún con más fuerza La felicidad Que a cada segundo Marcado por las agujas De un reloj Le he robado Por no tener A su lado La tuya El tiempo pasa Cada vez más rápido Aunque a mí Me parezcan Siglos interminables De vida Encadenado al sueño De un mañana Que nunca llega Pero ¿Y si algún día La fortuna De la alba Trajera las alas Del amor? Solo por este azar Del destino Sigo esperando Que acaben los siglos Y en la infinitud Del cielo divino Tu alma llega A la mía Transformando La intensa tormenta En rayo de luz Que se abra paso A través de todo Cuanto le es impuesto Y en su final Llega hasta mi corazón Solitarios En el tuyo Eso era mientras Las esperaba Mientras esperaba Que llegara una tarde A las 6.20 Bien Ahora Escribí Unas frases Realmente No sé si Las inventé Las escuché Las No las recuerdo Pero Son importantes Así que las leo Si en un instante Cuando estás sola En tu cuarto Piensas en mí Con eso ya puedo morir feliz Sabiendo que te he querido Otra El corazón Tiene razones Que la razón No entiende Otra Déjame creer Que esto no es un sueño Y si lo fuera Déjame soñar Te quiero besar Y que nuestros labios unidos Nos transporten a un sueño Del que no queramos despertar Ahora viene una de las que más me gustan A mí Mira Prefiero un instante En el que nuestras miradas se crucen Que una vida entera Sin poder encontrarse Ahora una Un poco graciosa Te quiero Luego existo ¡Ja! Y si sonríes Tiemblo Si me miras Te quiero Si coges mi mano En el cielo Me parecen tus ojos Y tu sonrisa Creer Que eres 11 del 12 del 98 Hoy Dios me ha hablado No sé cómo ni por qué Pero lo ha hecho Su voz Era un susurro Un susurro Que surgía de mi alma Y me decía algo así Quizás hoy no estés Entre la gente Sé que el mundo Te parece Un absurdo devenir Del paraíso En el infierno Pero no dejes que algo tan bueno Como es tu pensamiento Se hunda en el cieno De la gente Que los rodea Si odias Si odias Grítalo Grítalo al viento Si amas Grítalo al silencio Aunque sé que no es fácil Siéntete afortunado Por lo que tienes Deja que el destino Te llene de alegría El futuro piensa Que será mejor Que tendrás La felicidad Que todo lo que quieras Podrá ser tuyo Si crees en mí Entonces Después de haber oído Estas palabras En silencio Le dije gritando A esa voz Que provenía De no sé dónde ¡Cállate! ¿No crees que allá Es bastante dura Mi soledad Para que una voz Me llene de ira Y odio hacia mí mismo Es que no eres tú Dios El que todo lo puede El que todo lo sabe No No lo creo Si fueras No me dirías Lo que me has dicho No hablarías De mi pensamiento Como un ser bondadoso Y lleno de alegría Yo pienso Pero odio pensar Porque cada vez que pienso Te tengo a ti En el reflejo De mis llorosos ojos ¿Es que no puedes Dejarme libre? Pero no Espera No te vayas No te vayas todavía Tengo miedo Ya me he acostumbrado A odiarte A no creer en tus palabras Pero si te vas ¿Qué podré odiar? ¿Qué es lo que no creeré? No te vayas No Que me he dado cuenta Que la vida y la felicidad Se componen ambas De odio y amor Si tú me faltas Tendré solamente amor En soledad No me dejes Te necesito Nunca creí Que iba a decir esto Pero eres lo que más quiero Lo que primero necesito Olvídate de las palabras Olvídate del pensamiento Y déjame quererte Aunque no crea en ti ¿Quiere decir mucho más? De lo que dice De lo que dice Vale la pena Escucharlo bien Y analizarlo Pienso Quizás más Pienso Pienso en ti ¿En qué voy a pensar? Pienso y en mi pensamiento Veo tu imagen rodeada por un halo Un halo de luz difusa Sí Esa eres tú Como el amanecer Que no sé cómo Siempre gana el sueño Recuerdo tu voz Recuerdo tu voz Que proviene de cerca del corazón Tu corazón También lo pienso Lo siento Lo intuyo como el sol intuye la tormenta Cada gesto Cada mirada Cada palabra Aún me hacen estar más cerca de ti De tu sonrisa Que transmite la sensación Del corazón Hasta los labios Que también pienso Deseo E imagino diciendo Un par de palabras Que pueden valer de tanto En esta vida sombría Que guarda las mías Ojos de pasión Ojos de ilusión Que miran no sé por qué A los míos Llenos de esperanza Y miedo a la Dios Porque tu corazón Me dice un adiós constante Sin pausa Acribillando mis pupilas Que vuelven la mirada En un instante Hacia la oscuridad Pero tú Como siempre Áloda Ángel de luz Ángel salvador Recoges mi rota mirada Y la unas de nuevo Con el simple reflejo De tus oscuros Y misteriosos ojos Es fácil contar tus virtudes No son tantas Pero son todas las que quiero Te pienso Te escribo Te mando un beso Una flor Mi corazón Y todo mi ser Porque toda mi vida Todas las cosas Que en ella se encierran Son para ti Sé que no es mucho Lo que te ofrezco Pero es todo lo que tengo No puedo darte más Solo yo Y no me valía No me valió de nada Vale Continuemos 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 con esta En la cual empezaban En parte problemas Siempre hubo los jugos Pero aquí Hubo un momento En el que yo pensaba Que la iba a perder Del todo Y por eso lo titulé Fin Ocurrió el 17 de diciembre Ocurrió el 17 de diciembre Llegando Navidad ¿Cómo podía ¿Cómo podía continuar Yo con mis estudios En esta circunstancia? Soy humano Dice así Todo se acaba Se acaba el amor La ilusión La vida Y la esperanza Si Es cierto Nada es para siempre Pero ¿Cómo vivir Si ya se ha perdido La esperanza? ¿Cómo tener ilusión Si el amor Es tan fugaz Que con un simple segundo Acaba con todo Lo que surge De la esperanza En una vida Inmersa en tal En oscuras tinieblas? ¿De qué vale vivir Si no tengo nada No aspiro a nada No siento nada O sí Pero sí Siento Siento todo lo malo Que el corazón De una persona Puede sentir Contra sí mismo Me odio Odio mi vida Odio todo mi ser O O es que no me tengo No, no me tengo Te di todo a ti Te regalé amor Ilusión Vida y esperanza Pero todo se acaba Igual que mi vida Sin ti Yo lo sentía Realmente así Sentía que mi vida Acababa Pero no acabó No acabó No acabó No acabó Y volví a tener esperanzas Que fue como titulé A mi siguiente poema Escrito el 7 de enero Del 99 Y aquí Aquí escribí Si el amor tuviese razón Sería un loco Si el amor Si el amor tuviera ojos Un ciego sería Porque el amor es ciego Y la locura Son sus ojos Creí verlo Un solo instante En que los ojos brillaron Y entre lágrimas saladas Un dulce resplandor Parecía abrirse paso Pero tú Amor Eres tan inconstante Como el viento Que sopla del norte Y viajando hacia el sur Llena las verdes copas De rocío Así el aire Que entra en tu pecho Para morir en él Se llena de lágrimas En su paso por mi norte Y cuando llega al sur De tu corazón Te impiden amar Al hacerlo frío De amor Quizás La cálida brisa Que te llega De mi desierto Logra aliviar mi pena Al hacer Que el hielo Caiga en agua Y el agua Se eleve Hacia el cielo Llegando quizás A tocar tu corazón De frío Fuego de sol Y junto a esto Escribí un par De frases Que decía Quizás Si alguna vez Te preguntes ¿Qué es el amor? El amor Eres tú Y otra que decía El amante Puede dejar de amar Pero siempre amará El tiempo que amó El amante puede dejar de amar Pero siempre amará El tiempo que amó No digas que no es cierta Yo amo ese tiempo Y en realidad No sé si he dejado de amar No sé Y tú te vas Recojo brisas del aire Que me trae tu perfume Ondas invisibles De visible dolor En tus palabras Reina el desconcierto En mi interior No sé Eso es todo No sé si estás a mi lado Cuando te veo junto a mí No sé si realmente Valdrá de algo Tanto amor No sé Y lo siento Miro hacia adelante Y veo una carretera Y veo una carretera Que lleva ¿A dónde? Solo sigo caminando Sin saber Lo que hay frente a mis ojos Dicen que el amor es ciego ¿Será eso lo que le pasa A las pupilas de mi amor A las pupilas de mi alma No lo sé Sigo sin saber Busco la respuesta Cada día En tu mirada Pero no sé si me mires Me sumerjo en ella Me sumerjo en ella Hay abismos Que dan miedo Al más valiente De los hombres Pero aun con miedo Entro allí Busco la respuesta Pero como en los juegos Que utiliza la publicidad Siempre encuentro Un sigue buscando Y me da las gracias Por jugar Y me dice adiós Adiós Todo parece terminar Asumo Que solo fue un truco Publicidad engañosa Lo podría llamar Sin embargo Después Sin querer O tal vez Queriendo Vuelvo a escuchar Las ondas invisibles De tus palabras Y me dicen Que ahora si puedo jugar Puedo ganar el premio Que es fácil Que solo tengo que jugar Una vez más Y vuelvo a caer En su mirada Intentando esta vez No tener miedo Y tú te vas Sí Reina de mis noches Princesa de mi vida Ya no me dejas jugar más Ya no juegas más conmigo Aprendí que por mucho que juegue No podré ganar Lo que quiero Porque tú No estás en juego Pero ahora me he dado cuenta Que yo Si lo estoy Y me has perdido Ese mismo enero En el que escribí Estas cosas Estas dos Escritos Enero 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 del 99 ¿No? Sí A finales El día 25 Escribí Escribí algo que pensé Mientras miraba al cielo Mientras Escuchaba el nuevo disco Que me había regalado Mi madre Alejandro Sanz Más Escuchaba mientras fumaba Un cigarrillo Mientras el frío Mirando por un cristal Como llovía O como La noche Pasaba Ya había dejado el instituto Ya no tenía nada Que hacer Solo tenía Que arreglar Lo que sentía Porque Era lo que quería La quería Y la necesitaba La 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 buscaba La Era mi destino O al menos El destino que yo creía Tener Y mientras miraba al cielo Buscando la luna Escribí esto Esta noche Luna nueva Esta noche mirando al cielo Mi vista no ha alcanzado a ver la luna Mirando atrás Recuerdo su luminosa palidez Que incluso con el cielo Ennegrecido por las nubes opacas y frías Resurgía como una brasa Entre las cenizas del fuego Que se extingue Y pienso en ella La veo en mis ojos Pero no en el cielo Pero no en el cielo Quizás hoy sea noche de luna nueva Y por eso Por su nueva creación No la puedo ver Y debo esperar A que resurge de entre el recuerdo Como ya lo hizo en más de una ocasión Pero no Hoy sé que la luna Se ha ido Se ha apagado para siempre Mañana el sol Me hará olvidar Su triste realidad O quizás Con su intensa Y dañina luz Me hará recordar Aún con más nostalgia Esa luminosa Y fría palidez Que ya mis ojos Cansados de no ver Han abandonado La metáfora es Te aclara La luna Esta tiene O quizás La luna es mi ilusión Ahora no lo tengo claro Seguía pasando el tiempo Seguía queriéndola La seguía amando La seguía triste Porque no me quería a mí Y Y seguía Seguía soñando Y escribí Este escrito Llamado Sigo soñando Persiguiendo los designios De mi corazón Cansado de ser siempre El último que se entera de la vida Sigo soñando Soñando, sí El juego se hace eterno Y aún no he ganado Ni una sola vez Loca La mente intenta Imponer sus leyes Leyes de razón De olvido ingrato Y satisfacción A largo plazo Leyes que siguen Siendo injustas Para mí Fugitivo del amor Sin ley Misera vaca Por praderas Por praderas De blancas flores Azul Mar Mar Fuego fatuo En el mástil De un velero Que sin aviso previo Desaparece Sin dejar más Que un poco de calor A su paso Calor que se desvanece Con un golpe de mar Sin dejar un rescoldo Solo ceniza blanca De fría nieve Persiguiendo aún Los designios De mi corazón Sigo soñando Y sé que pronto El sueño se apagará Como el fuego Como el mar Sin que yo ni nadie Pueda evitarlo Sí, lo sé Pero aún tengo La leve esperanza De que al despertar Al abrir los ojos Y ver la tenue luz Que entra por las rendijas De la puerta Gastada por el tiempo Estés a mi lado Cojas mis manos Entre las tuyas Y me fundas En tu amor Como una blanca flor Más en el inmenso jardín De tu mirada Pero sin embargo Persiguiendo los designios De mi loco corazón Aún Sigo soñando Y sigo aquí Esperando el último tren El que me llevará lejos de ti Lejos de mí Lejos de todo lo que odio Por querer tanto Ya no estoy El amor me llevó Con sus alas Hacia el cielo Y ahora este tren Me devuelve La realidad El adiós Forma parte de mi vida ¿Qué puedo hacer yo? En mis ojos Las luces De estaciones Que pasan Se reflejan Hacia mi mente En mi mente En mi mente La única luz Eres tú Y ahora Se está apagando El faro Del velero De mi vida Se aleja Sin poder evitarlo Aún sigo aquí Te espero Pero no me hagas esperar Que el mar Moja ya mi cara Y mi tren Está a punto de partir Bueno Ya podéis imaginar Cómo me sentí En aquel momento Ya me podéis imaginar Cómo Cómo veía las cosas Ya podéis imaginar Que realmente Me estaba yendo De la realidad Porque El amor Me llevaba Me llevaba con sus hadas Hacia el cielo Y escribía Cosas como Como nosotros Nosotros Que 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 nunca Que nunca existió Un nosotros Hoy no Hoy no voy a hablar De la luna de plata Que es tu mirada Ni de las estrellas lejanas Que son tus ojos Cuando me miras Ni tan siquiera del mar Con su blanca espuma Baña el calor De nuestros corazones Hoy no Hoy solamente quiero hablar De lo que tengo junto a mí Lo que mis ojos pueden ver Sin tener que ser cerrados Hoy voy a hablar De ti y de mí Y Es tan complicado Para mí Tú y yo somos nosotros Para ti Solo somos los dos Nada me das Nada te pido Sin embargo Yo te doy todo Sin que te dé tiempo A decir adiós Por el día me ciega El sol al verte Y por la noche La nada de tu ausencia Me ciega Que complicado Y en cambio Es tan sencillo Como amar Porque si Yo amo Todo lo que quieres Y lo que no quieres Que ames Aún lo amo más Tú y yo Que sencillo Amor y odio Que bien encajados Están Sigo aquí Si Aún no me he ido Aunque quieras Sin querer quererme Yo te quiero Hoy no Hoy solo te quiero Nombrar a ti Sin más astros Que se interpongan Entre tu boca y la mía Hoy no Hoy solo me quiero Nombrar a mí A mí y a ti Solo dos Siempre dos Tan simple como un Te quiero Y tan difícil Como un adiós Seis Del nueve Del noventa y nueve O sea Seis de septiembre Del noventa y nueve Ya había pasado Mucho tiempo Y seguía esperando Que ella Se aclarara Su mente Lo que tenía que aclarar Seguía esperando Sin Sin hacer nada Puesto que no podía hacerlo Solo esperar Esperar A que un ángel Bajara del cielo Y me Tocara con su dedo Para darme La felicidad Y escribía Y escribía Y escribía En el entonces Por aquel entonces Tatiana me dijo Ya con total seguridad Que ya se iba a ir Que se iba a ir De misionera Y yo claro No queriendo Perderla Y dentro de mi estupidez Quizás Quizás muy estúpida Me dije Si tú te vas de misionera Yo Me voy contigo Porque ser misionero No quiere decir ser monja Entonces Para poder empezar A aprender Me fui A A una casa De misioneros Aquí Cerca En Medina Sidonia Y allí estuve Durante una semana Solo Porque Porque me di cuenta De que De que no podía Traicionarme a mi mismo No podía Renunciar A A A mi vida Sin tener Lo que esperaba Tener en mi vida Que era ella Aún así Seguía pensando Que 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 ya sabía Los cauces Que tenía que Que hacer Y si había podido ir En una ocasión Cuando ella Se fuera Podría ir otra vez Y estar con ella Cuando estuve allí En 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 la casa De De los monjes Pues Escribí Una poesía Que me salió De la alma Me salió De dentro Me salió De 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 Del corazón ¿No? De No sé cómo decirte Allí Pude ver las cosas Con más claridad Y escribí Tú eres Como la luna Bella Reluciente Locura Del enamorado Fuente De inspiración Creadora De luz Entre las sombras Pero a la vez Lejana lágrima Del amor Que al contemplarte Piensa que el día Al tuirte No vale la pena Tú eres Como el sol Cegadora Alegre Paz En los sentidos Fuente De luz Creadora De sombras Entre la felicidad Pero a la vez Cercana sonrisa Del cielo Que al contemplarte Piensa que la noche Al tú alejarte De ella No vale la pena Aquí es curioso Ver las similitudes Entre ambas estrofas Con la contraposición De los dos conceptos Que muestran La Contradicción mental Que tenía yo allí Realmente tenía Contradicción Contra mí mismo Contra mis principios Contra 15 de julio 15 de julio ¿Cierto? Que era verano Cuando estuve allí Era verano La verdad 15 de julio Del 99 Claro Y así Y así seguí Y seguí Viviendo Creyendo Pensando Hasta que llegó El año 2000 Y el 30 de enero De ese año Después de tanto Pasar Correr Sufrir Escribí Y siguen corriendo Sin alma Y sin aliento Ya casi Las pálidas colinas Los montes de ceniza Y el fuego Sin escarcha Que consumir Mientras Mi alma Sigue sentada En el asiento De aquel tren Sin destino Ella no lo sabe Pero no está sola En la oscuridad Del compartimento Solo rota Por algunas luces De hogares lejanos Que pasan Sin detenerse Siquiera para saludar A la sombra De pronto El silencio De la soledad Es roto Por el chasquido De un mechero Al encenderse Hay alguien Pero no logro ver Más que Quien sabe Quizás Fui yo Quien encendió Un cigarrillo Y ni siquiera lo sé Por la ventanilla A lo lejos Se distingue El mar Plata Por la luz De la luna E inmenso Por su pequeñez Inmerso En distinguir A mi acompañante Logro Otear Una pequeña luz Naranja Intermitente Está justo a mi lado Está justo a mi lado Pero ¿Cómo no lo vi antes? Entonces Averiguo Que es la lumbre De lo que antes Encendí Ahora no se ve nada Por la ventanilla La luna Ha desaparecido El mar Se ha secado Las estrellas Se han apagado No hay hogares Ni colinas Ni montes Solo oscuridad Apago sofocadamente El resplandor naranja Antes de que incendie La áspera tela Del asiento Me equivoqué Fallé una vez más Mi alma sigue sola A la oscuridad Del compartimento Ahora rota de nuevo Por la luna Que ha vuelto El mar Que se ha llenado De nuevo Y las estrellas Que han vuelto A salpicar El negro telón celeste ¿Sabes qué? Me digo Fue solo un túnel Y siguen corriendo Sin descanso Sin alma ni aliento Las cálidas colinas Los montes de ceniza Y el fuego Ya casi apagado Por la escarcha Casi apagado Entonces ya Pensé que debía Seguir mi vida Pensé Que ya por fin Había logrado olvidarla Que ya por fin Había logrado Sacarla de mi vida Sacarla de De mi De mi corazón Pero me equivocaba Y cuando estuve trabajando De noche En una empresa de seguridad En una emisora Y tenía mucho tiempo libre Puesto que Solo tenía que Dar parte cada hora Entre tanto Mientras pasaba toda la noche Noche tras noche Me dio tiempo de pensar Mientras escuchaba música Y escribir Lo siguiente Eterno verano Riendo en un otoño Descubro la lluvia De un verano Un verano que pasó Que ya fue Y un verano que vendrá Sacudo las gotas De mi ropa Me muevo con ligereza Hacia un portal Y allí Tan bien mojado como yo Encuentro al invierno Todo se cubre de escarcha El vaho empaña Los cristales Y cuando me acerco A limpiarlos Con la mano Afuera Ya llegó la primavera Salgo Raudo de aquel frío Internándome En un edén de color Y el sol Alumbra con sus rayos La lluvia De un eterno verano El 30 del 6 Del 2001 30 de junio Del 2001 Esto lo escribí El día antes De que Tatiana me llamara Para decirme Que se iba de monja Parecía que sabía Lo que iba a pasar Lo intuía Lo preveía Increíble Y el día 4 de julio Esto fue el 30 de junio Y el día 4 de julio Escribí esto Era feliz a pesar de todo Escucha esto con interés Es muy importante Ya verás Hoy He cerrado los ojos Y me he puesto a recordar A recordarte La primera imagen Que me viene a la mente Es el día en que te vi El día en que te conocí Y pienso que Como dice la canción Hay dos días en la vida Para los que no nací Ese fue el primero En el que me enamoré de ti Y el segundo de esos días Será el que te pierda Cuando te vayas Entre ellos Quedan miles de fotos De secuencias Que nunca olvidaré Este ha sido el tiempo En que aprendí a amar A odiar A perdonar Y a llorar Si te das cuenta Ha habido de todo Siempre en mis pensamientos Se cuela la imagen De la playa Que junto a ti Tantas veces he recorrido Como cuando estuvimos En las rocas O cuando una noche De verano La niebla lo cubrió todo Y entre toda la gente Solo te veía a ti Cuando cada tarde Bajabas por la escalera Y paseábamos Y jugábamos a reírnos Y al menos yo era feliz También recuerdo muy bien Un día En que nos encontramos Detrás de tu casa Y antes de despedirnos Nos dimos un abrazo Porque no sabíamos Cuando ibas a poder Volver a verme Y como no El día en que Después de una separación De las que tuvimos muchas Me llamaste Y nos vimos Y me dijiste Que me querías Fui un estúpido Al no decirte entonces Que yo nunca Te había dejado de querer Pero el orgullo Me jugó una mala pasada Y no me llamaste más Aunque hay algún recuerdo malo La felicidad que alcanzaba Junto a ti Nublaba todo lo negativo Incluso ahora Que ya es tarde quizás Solo te puedo recordar Como la chica Que me salvó De mi oscuridad Era feliz Muy feliz junto a ti Y lo seguiría siendo Pero si ya es tarde Para decirte todo esto Al menos Quiero que sepas Que solo tú Me has hecho feliz Y solo tú Podrías volver a hacerme El más feliz Si te quedaras a mi lado Dime ¿Cómo podré ahora Llegar a ser feliz? ¿Cómo si mi única felicidad Eres tú? Siempre he guardado La esperanza De que un día me quisieras Pero ahora la esperanza Se desvanece En el horizonte lejano Entre las luces difusas De barcos Que parece Que van a la deriva Sin rumbo Sin timón Sin puerto al que llegar ¿Qué sentirá Un ave Al que le quitan sus alas? ¿Qué sentiré yo Cuando no estés? Escúchame Escúchame Y dime ¿Cómo volar De esta marca de tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo vivir Así en esta soledad Tan llena de ansiedad de ti? Nuestras vidas Son líneas paralelas Que jamás se juntan Ya es muy tarde Para arrepentirnos Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Dime por qué O en qué fallé Aún no te has ido Y ya sueño Con tu sonrisa Con tus ojos Con tu amor Que nunca tuve Porque eres como Una mañana de verano Porque eres Mi única esperanza Dime qué me queda Si te vas ¿Cómo podré Volver a ver Un amanecer Si no estás junto a mí? Dime cómo vivir Si mi vida eres tú ¿A quién cogeré La mano Mientras sueño Con ser feliz? Dime quién Me mirará Y en su mirada Me dirá Espera un poco Dime a quién Esperaré Si sé que ya No volverás ¿Cómo podré Ahora llegar A ser feliz? ¿Cómo? Si estoy sin ti ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Gracias.